Buenas tardes 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 pero tiene que dedicarle tiempo todos los días dedica el tiempo cuéntales cómo aprendiste victoria le estoy diciendo yo a ellos dándoles consejos y tú estás desobedeciendo vamos para arriba vamos para arriba y muy bien y muy bien muy bien que la pluma que tienes ahí muy bien bueno este vídeo vídeo si eres nuevo en este canal pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas es gratis también te invito a que nos vienes un comentario para irte conociendo familiarizándonos con tu nombre otra cosa que también hemos vendado vicky bravo vicky bravo que ella no se hace no se hace en cualquier lado vicky si está arriba y ella quiere hacer sus necesidades ella se baja aquí y lo hace porque en la parte de abajo de acá tenemos un siempre tenemos un papel entonces ella sabe dónde se tiene que hacer y dónde no y obviamente todos nosotros lo hemos logrado con mucha paciencia creyendo en esta momento la mayor es suave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!